Su mamá, la actriz Susana Dos Amantes, falleció. Lamentablemente, ha fallecido Fernando del Solar. Irma Lidia, una cantante de música popular muy jovencita. Todo este tipo de noticias nos duelen de decirlas. Los últimos días han estado bastante tristes en el mundo del espectáculo. Tres famosos han perdido la vida repentinamente, dejando un enorme sentimiento entre su público y su familia. Pero muchos seguidores han empezado a notar que esta ha sido una constante y aseguran que se está cumpliendo la teoría de que las celebridades parten de este mundo de tres en tres. Por si no lo sabías, en el mundo de la farándula hay un mito llamado Celebrity Death Rule of Threes, lo que quiere decir que cuando un famoso pierde la vida al poco tiempo, otros dos la pierden también. Siguiendo como si fuese una regla de que tres famosos parten de este mundo en fechas muy seguidas. Lo curioso es que esta teoría no solamente ha ocurrido en México, sino también en gran parte del mundo. En nuestro país recientemente ocurrió con la sensible pérdida de la joven cantante Irma Lidia. Al poco tiempo, Fernando del Solar partió de este mundo y de igual manera lo hizo. La madre de Paulina Rubio, Susana Dos Amantes. Por esta razón, muchas personas nuevamente aseguraron que esta regla se volvió a cumplir. El pasado 23 de junio, a Irma Lidia le arrebataron la vida en un restaurante de la Ciudad de México. Con tan solo 21 años de edad, parece que a la mexicana le arrebató la vida su propio esposo. El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien actualmente ya se encuentra en las instalaciones de las autoridades. En espera de que le digan qué va a pasar con su futuro. Una semana después de lo ocurrido con Irma Lidia, a través de medios de comunicación se daba a conocer la triste noticia de que Fernando del Solar había partido de este mundo. Muchos de nosotros incluso en un momento no lo creíamos. No había ninguna fuente que lo asegurara. Pero tristemente esto vino al poco tiempo. El actor argentino nacionalizado mexicano partió de este mundo con 49 años de edad. A través de una pequeña rueda de prensa, su actual esposa Ana Ferro dio a conocer que por una complicación en una neumonía, Fernando ya no se encuentra con nosotros. No pasaron ni dos días cuando el mundo del espectáculo nuevamente se estremeció. Al darse a conocer la noticia de que Susana Dos Amantes, madre de la cantante Paulina Rubio, también había perdido la vida. Ella desarrolló su carrera a través de las décadas en el cine, teatro y televisión. La respetada madre de la cantante Paulina Rubio partió de este mundo con 74 años de edad. Ella se encontraba en un hospital en Miami, Florida, recibiendo tratamiento ya que le habían diagnosticado en el pasado mes de abril una enfermedad terminal en el páncreas. Esta regla de las pérdidas de las celebridades data desde el 3 de febrero de 1959, cuando los músicos estadounidenses Buddy Holly, Richie Valens y The Big Booper perdieron la vida en un incidente aéreo cuando se dirigían a Minnesota para dar un concierto. Lo cierto es que en los últimos tiempos las pérdidas sí se han incrementado bastante, sobre todo la de las celebridades. Estas se han sumado a la peculiar regla, como en el último trimestre del 2021, cuando Octavio Ocaña, Carmen Salinas y Vicente Fernández partieron de este mundo en fechas muy similares, en un periodo de tiempo muy corto. Otros casos muy similares ocurrieron con María Félix, Silvia Derbez e Irán Eoyri. Y cómo olvidar en el 2016 cuando ocurrió con Juan Gabriel, Evita Muñoz y Polo Ortín. En todos estos casos, estos famosos partieron de este mundo, con muy pocos días de diferencia. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.